Conversé con el ex senador de Morena, el licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán, sobre su salida de Morena. Yo le agradezco mucho a Eduardo de la Isla, el director general de Radio Fórmula Sonora, las facilidades que nos otorga siempre para compartir estos contenidos. Aquí le dejo la conversación con el ex senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz González. Yo le agradezco mucho a Alejandro Rojas, ex senador de la República, que estemos en comunicación esta mañana. Alejandro, gracias por tomarnos la llamada y estar en contacto con la audiencia de Radio Fórmula Sonora. Buenos días. Buenos días, Soledad. Mucho gusto en saludar a sonorenses. A todos ustedes allá en esa hermosa tierra. Alejandro, muchas gracias. Bueno, ya hemos conversado en varias ocasiones, ha estado usted aquí en cabina, me queda claro que su discurso es claro, es directo. Y el domingo, el domingo anuncia a través de las redes sociales su renuncia a Morena, un partido al que llegó con mucha expectativa, hasta donde nos lo deja saber, y del que se va decepcionado, Alejandro. Pues más que decepcionado e indignado, efectivamente, porque el proyecto de nación que construimos durante varias décadas y luego retomó el movimiento del 4T, encabezado por el presidente López Obrador, en el 2018 le ofrecimos a todos los mexicanos que íbamos a pacificar el país, que íbamos a darle atención médica a todos los mexicanos, medicina, un mejor sistema educativo, que íbamos a que no hubiera crimen organizado extorsionando a los mexicanos y ensangrentando al país, que hoy se ha convertido en un charco de sangre. Que no íbamos a eneudar a México, que íbamos a cuidar el medio ambiente, no a deforestar, hacer un ecocidio en el sureste mexicano, tumbando una selva, porque además ofrecimos que no íbamos a tumbar ni un solo árbol, eso fue lo que se comprometió el presidente López Obrador. Ofrecimos mejorar la calidad de vida y hoy los mexicanos gastan el doble para adquirir una canasta básica, o bien a las madres buscadoras se les niega el derecho y se les quiere inclusive ahorrar los miles de desaparecidos que hay en ese sexenio, de un plumazo, o los casi unos cientos mil muertos que vamos a dejar en el fin de ese sexenio. Todo ese saldo me puedo alargar muchísimo, pero sobre todo y también lo más riesgoso es que nosotros ofrecimos a México instaurar un presidencialismo democrático, un régimen político respetuoso de la división de poderes, respetuoso de la autonomía de los entes públicos constitucionales, de la autonomía del Poder Judicial sobre todo, y que el Congreso, el Poder Legislativo, también actuara de manera independiente y no estar sometido a las iniciativas del presidente, para que no se le moda a mí una coma, ofrecimos respetar el Estado de Derecho y sistemáticamente hemos violado la Constitución. Y esto, dice usted, ha derivado en un régimen, en un presidencialismo autoritario y que amenaza conseguir la misma ruta con Claudia Sheinbaum. Pues sí, Claudia Sheinbaum solamente es la máscara de la extensión de ese régimen autoritario, antidemocrático y militarista, porque además ofrecimos no militarizar a México, siempre nos opusimos desde la izquierda a la militarización del país, ofrecimos regresarlos a los cuarteles, no los tenemos a los militares que merecen todo mi respeto, a las Fuerzas Armadas, en vez de dignificarlos y no humillarlos en hacerlos albañiles, contratistas y empresarios, y también que los humillios tienen organizados, porque no es de imágenes tremendas de cómo se le falta el respeto a las Fuerzas Armadas, por la política fracasada de abrazos y no balazos, que ha sido un fracaso absoluto. Y obviamente este régimen a donde nos quieren llevar, por eso el presidente va a presentar el 5 de febrero, pues el último cerrojazo para ir hacia allá, a ese régimen autoritario y antidemocrático. Y militarista, porque es un riesgo, Soledad, fíjense que yo alerto de que en el futuro próximo, Morena, por lo que renuncié también, quiere que en México la cédula de identidad sustituya al padrón electoral y regresar al INE a manos de gobernación, modernizándolo. Y no dudo que en el 2027, si gana la elección Claudia Sheinbaum, que yo espero que no, los votos los van a terminar contando los militares, porque ellos con esas tareas que les van a dar, y ya con una cédula de identidad y un padrón custodiado por gobernación y manipulado por el Ejecutivo Federal, pues vamos a regresar al viejo régimen de partido de Estado, que creíamos que habíamos superado esa etapa en México, un presidencialismo y un maximato, que es lo que quiere extender el presidente López Obrador a través de la doctora Sheinbaum, que solamente es un instrumento de esa estrategia política del presidente. A ver, Alejandro, estoy hablando con el ex senador Alejandro Rojas Díaz Durán, nos explica las razones por las que deja Morena, y se va usted a dónde, dice, con la ciudadanía, a dónde. Efectivamente, al lado de la ciudadanía, donde siempre he estado, al lado de las causas y de las mejores razones del pueblo mexicano, para impulsar un nuevo tsunami político electoral, porque yo espero que este 18 de febrero próximo llenemos todas las plazas del país, millones y millones de mexicanos, que deseamos que se respete la Constitución, que deseamos que se respete al INE, al INAI, a los órganos autónomos, a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial. Deseamos vivir en un Estado de Derecho, y hoy impulsar desde la ciudadanía un gran movimiento y una nueva ola democrática, para que a punta de votos sepultemos esa pretensión. ¿Se suma al proyecto de Xochitl Galvez? La estoy valorando, me ha hecho una atenta invitación, yo la agradezco mucho, era mi compañera de escaño en el Senado de la República, la conozco hace muchos años, la reconozco siempre ha sido una mujer que ha luchado en causas sociales, incluso de izquierda, Xochitl Galvez tiene ese perfil social, porque su origen así lo avala, pero todavía no he decidido sumarme, sino primero estar en esta gran ola democrática, impulsarla, y ya habrá tiempo de hacer esa reflexión. Ahorita estoy precisamente reunido con líderes de organizaciones sociales y ciudadanas, porque sí creo que es muy importante que haya una presencia abrumadora para impulsar incluso la participación el 2 de junio, en donde yo espero, si de 100 millones de mexicanos estamos en el padrón electoral, ojalá salgamos 70 millones, porque tenemos que tener una cascada de votos para impedir esta regresión histórica hacia un presidencialismo autoritario y absolutista en México. Por eso me parece fundamental que los ciudadanos sean los que tomen la avanzada, porque los partidos políticos son solo instrumentos de la sociedad, no sustituyen a la sociedad, y la inmensa mayoría de los mexicanos no milita en los partidos políticos. Alejandro, mucha gente cree y las encuestas señalan que es difícil ganarle a Claudia Chainbaum, a esta que mencionan como elección de Estado. ¿Usted considera que es posible ganarle? Ah, claro, por supuesto. Las encuestas, sobre todo las que publica, las que paga Morena para que se publiquen, y primero paga para que se hagan, incluyendo las del país, porque esta empresa, es una empresa que tiene intereses Mario Delgado, inclusive. Está muy metido en su fundación y en su formación de esta empresa. Son los números triunfalistas y soberbios del poder, diciendo que van a arrasar en la elección 2 de junio. Pero le puedo decir que en el ánimo social no está eso, y lo tuvieron muy claro en la elección del Estado de México, donde decían que Defina Gómez iba a ganar por 20 puntos también. Decían lo mismo exactamente. Y terminaron ganando por 7 puntos. Y eso porque Alfredo del Mazo, el exgobernador del Estado de México, realmente entregó el Estado, porque seguramente va a ir embajador a España. Y Arubiel Ávila, por ejemplo, que ahora se pasó al verde, empezó en el PRI. No, pero, y luego Movimiento Ciudadano, no, pues solo candidato, que era un candidato fuerte, pues precisamente para dejarle el paso a Morena. Es decir, una operación de Estado, que aún con esa operación, en el del PRI, digamos que hizo brazos caídos y no se movió gran cosa, aún así la ciudadanía estuvo a 7 puntos de ganar. Eso quiere decir que si la gente sale a votar, y sobre todo creo que las clases medias, como nunca en México van a salir a votar, porque regularmente la clase media no sale a votar. Alejandro Rojas Díaz Durán, usted tiene su carrera de muchos años, evidentemente, pero pues sumamente ligado con los Monreal. Y se interpreta también esta expresión que usted ha hecho pública de alguna manera como parte del enojo de Monreal. Se lo planteo con todo respeto, insisto, usted ha desarrollado su propia carrera. Sí, 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 bueno, en la última etapa de mi vida pública estuve muy vinculado a Ricardo Monreal, quien es mi amigo. Fui su coordinador de campaña en el 2015, fui su coordinador de asesores. De hecho, aquí estuvo como avanzada de Monreal. Es correcto, pero yo he hecho política desde muy joven, un tutor político y mi maestro y amigo. Yo me formé con Porfirio Muñoz Ledo. Y hasta el día de su muerte estuve muy cerca de él y me siento un discípulo digno de Porfirio Muñoz Ledo. Y luego hice política con Manuel Camacho y con Marcelo Ebrard. De hecho, yo fui secretario de turismo con Marcelo y también fui coordinador de campaña de Marcelo Ebrard en el año 2000, precisamente cuando hicimos el PSD Partido Centro Democrático y fuimos claves para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno porque Marcelo declinó y esa declinación yo la construí junto con Marcelo para que ganara Andrés Manuel. Y tengo un vínculo con el presidente de la República también porque hicimos política desde muchos años atrás. Porque yo vengo desde la corriente democrática. Es decir, a mí no me liga digamos un hombre que haya sido digamos que yo sea la sombra de alguien sino tengo mi trayectoria propia y mi hecho política creo con los hombres más importantes de este país que han transitado al lado del gobierno Cuauhtémoc Cárdenas por ejemplo que siempre están las filas de la izquierda democrática y progresista de México y si podría seguir luchando en esa en esa línea política que es en la que creo pero para mí es un acto de congruencia si Morena desvió el proyecto de Nación y el presidente de la República también porque traicionaron los principios que están en ese proyecto original de la Nación porque en el 2018 le ofrecimos todo lo contrario que hemos hecho a los mexicanos me parece que esa desviación pues simplemente hay que denunciarla para que la gente valore en el 2024 del 2 de junio pues cuáles son los resultados que vimos en lo que ofreció el presidente y que no cumplió porque también Morena es cómplice de que esto suceda porque Morena como partido como movimiento no denunció no se opuso nosotros sí lo dijimos desde hace años nos opusimos por ejemplo a que se cancelara el Maim el aeropuerto internacional que iba a ser un joven aeroportuario nos opusimos a la militarización nos opusimos a que la Guardia Nacional dependiera del ejército nos opusimos a muchas de las decisiones y ahí están mis declaraciones públicas ahí en Sonora ustedes me recibieron yo siempre fui crítico porque yo ya veía en él que que iban a radicalizar se iba a seguir esta polarización política porque solo le recuerdo a tu auditorio este verdad que 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 Morena y el presidente López Obrador después de que ganamos de elección en el 18 cuando el presidente toma protesta y jura cumplir y hacer cumplir la constitución pero también perfile el proyecto de nación su popularidad se elevó al 80% no sé si recordarán sí por supuesto al 80% ¿por qué razón ahora sigue cayendo su popularidad? porque primero dividió a los mexicanos con este discurso de liberales y conservadores ¿no? este que no no tiene asidero histórico en la realidad mexicana contemporánea del siglo XXI ese debate está superado desde el siglo XIX en México segundo porque fustigó a quienes decíamos que no íbamos a fustigar imagínate que en campaña se le hubiéramos dito este vamos a fustigar a los periodistas críticos vamos a amenazarlos vamos a insultarlos vamos a calumniarlos y además vamos a tratar de censurarlos para que los remuevan como pasó con Azucena Euresti ¿no? y además descalificar sus investigaciones periodísticas en donde se comprueban y dan elementos para perseguir la corrupción en el gobierno y el círculo cercano del presidente entonces en vez de si hubiéramos hecho campaña en las plazas públicas diciendo que íbamos a dividir a los mexicanos que íbamos a estigmatizar a la clase media que íbamos a ofender que íbamos a llamarles las piracionistas racistas clasistas ¿no? soberbios egoístas o sea toda la serie de insultos que le ha dado a campesinos a feministas a luchadores de derechos humanos a las madres buscadoras a los niños con cáncer a los que no tienen este acceso a la salud que se haya burlado del manejo de la pandemia que fue una negligencia criminal en donde el doctor Hugo López Gatell en vez de estar buscando fuego debería estar ante un juez viviendo cuentas por 800 mil muertos en México cuando en Japón solamente hubo 50 mil muertos teniendo la misma población que en México esa negligencia criminal si hubiéramos dicho en campaña que íbamos a hacer un manejo irresponsable de la salud pública íbamos a desmantelar el sistema de salud que a las madres decidimos a cerrar las instancias infantiles en las escuelas de tiempo completo y en el campo a los campesinos decidimos a quitar 40 programas sociales no habríamos ganado la presidencia de la república Alejandro tengo que cortar tengo que despedir el programa le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y seguimos en comunicación no hombre gracias a ustedes arriba a Sonora hasta el 18 de febrero llenen las plazas de todas las ciudades porque ustedes también fueron engañados la violencia que está en Sonora es producto de esa política fracasada de abrazos y no falazos merecen vivir en paz en Sonora y también en todo México gracias un abrazo a todos los sonorenses muchas gracias es Alejandro Rojas Díaz Durán ex senador de la república que pues como usted sabe o como ya le comentamos probablemente ya lo sabía por supuesto nuestro público siempre está bien enterado renunció al partido Morena y aquí ha expuesto o reiterado sus razones bueno es la entrevista que como ya le comentaba nos concedió esta mañana al programa de Radio Fórmula Sonora que transmito de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana ahí están sus razones para dejar Morena pausa volvemos